Si no pensabas que la jerarquía entre nosotros iba finalmente a revertirse, entonces estabas muy equivocado, Shigeo. Un mocoso que hace una rabieta no basta para arruinar la fiesta. Si no vas a escuchar nada de lo que digo, quizás deba atraer a esa chica. ¿Eh? ¡No! 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 Si fuera su gomi la que te convenciera, estarías un poco más calmo, ¿no es así? Bien. El 25%. No, amigo, 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 amigo. Panel doble. ¿Cuál es tu problema? Amigo, ¿qué es esto? Te pones tan furioso cuando se trata de su gomi y te enojas mucho. ¡Qué es así! Déjame que sea directo contigo. Shigeo, esa chica está fuera de tu alcance. F. Cuando mis señores estaban haciendo misioneros parecía que ella les dio la oportunidad al principio. Pero Takane Tsubomi es una persona que no tiene reparos a la hora de negarse rotundamente a las cosas que no le interesan. Sus amigas trataban de convencerla, pero aún así el efecto era débil y luego de un momento ella aún no mostraba ningún interés. Ella había según sus propios valores personales, sin concordar con la gente. Puede y ha sido convertida, pero el proceso es extremadamente lento para gente como ella. Debe ser por eso que te he ignorado cuando tratabas de enseñarle tus poderes psíquicos. Ya sea que entrenaras o no tu cuerpo, ella no te necesita, Shigeo. De cualquier forma, todavía te queda una opción. Ella es ahora miembro del culto del Sigo con Gasco. Eso significa que si te acercas como Shigeo, el señor del líder del culto, entonces quién sabe, quizás hasta se enamore de ti. ¡Pum! Bueno, lo hizo Percha. No me hagas perder el tiempo, 96%. ¡Uhh! Bueno, pensé que podría robar grandes rasgos de todo tu poder, pero parece que aún tienes una gran reserva de energía. ¿De verdad tengo que sacar tan pronto mi verdadera forma a esta altura de este partido? No te hagas el arrogante, pedazo de cómo te atreves a tomar ventaja cuando estoy siendo benévolo contigo. Si de verdad tratas de eliminarme, entonces no tengo más opción que ponerme duro yo también. ¡Pelea! Shigeo contra todo el mundo. ¡Se viene, gente! Echa un buen vistazo. Brillo gracias a la fe de las masas. La mismísima representación de lo grandioso. ¡Observa! Gloriosamente reencarnado en un dios. Yo soy el dios hoyuelo. Venérame, 97%. Aquí voy. Vamos, pelea, pelea, pelea. Siente el poder de mi verdadera apariencia. ¡Golpe de dios! ¡Pum! Puñetazo. Fuerza de dios, 98%. ¡Paliza de dios! ¡Pum! ¿Qué te parece el poder de dios? ¿Te das por vencido? Escalofrío. ¡Lanzamiento de dios! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Saco de boxeo de dios! Me suponía que debía ser un magnífico combo, pero lo entiendo, Shigeo. Yo sé que esto no es suficiente para vencerte. Aún así, creo que llegará pronto a su límite. El enorme poder que ha absorbido de él se está propagando a través del árbol divino. Y el alcance de su reserva de energía durante la batalla es contra el jefe Garra. No es interminable. A la larga, debe acabarse. Además, casi fue derrotado por el ataque mortal de Mogami Keiji. Por lo que no es sima en sí. ¿Imaginan que ahora apareció Mogami? Porque había muerto. ¿Qué pasó con Mogami? O sea, como que se desfumó, pero ¿habrá muerto? Si quisieras terminar con esto a la fuerza, no serías tan blando. Tu poder, tus acciones y tus palabras, todo es mentira. No intentes hacerme creer que eres el verdadero yuelo. No eres como él. No puedo tolerarlo. No te reconozco. No reconocerme, ¿quién te crees que eres? No niegues de esa forma tonta. Aquello que no he dejado nunca de buscar. Es que sí, siempre busco esto y cubo. No entiendo por qué Amaury dice que no. Rayo de Dios. Pum, expresión. Oh, esta fuerza. Oh, no me acostumbro a controlar el poder de un dios. Puse mucha energía en esto. ¿Acaso lo maté? Jigge, no, 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 por ciento. Yo puedo percibir la furia de Jiggedo. Es igual la que tenía cuando nos conocimos por primera vez. No, más allá de eso. Espera, incluso ahora, ¿aún le queda esa cantidad de poder? Esta persona está aumentando. Está perdiendo su calma. No, amigo. Si de verdad no lo derroto, me va a matar. Si no lo venzo, me vencerá. Esta es mi única amenaza verdadera. Ninguno de los dos quiere al otro vivo. Tengo que acabarlo antes de que me acabe. Probablemente Jigge esté comenzando a pensar lo mismo. Su poder va en aumento. Estoy asustado. ¿Qué rayos está haciendo clavándome esa mirada? Luder recién me sorprendió. ¿Podría haber muerto? Casi lo logré. Estoy a punto de perder la fe. Si su carga mental crece, aunque sea un poquito, ¿va a explotar? Por favor, deja de hablar tonterías. Solo quiero que seas honesto conmigo. Di algo, Oyuelo. No hay nada con lo que tengo que ser honesto. Todo lo que he hecho desde el principio fue tratar de usarte. Qué triste. Entonces, ¿aquí es donde nos despedimos, Oyuelo? No. ¿Vas a atacar? ¡Wow! Poder espiritual absoluto. Acabaré con esto. Esa camiseta es muy patética. Esa es una linda camiseta. Te queda realmente bien. Es el tipo que yo compraría. Estoy seguro de que todo aquel que te vea estará impresionado por tu buen gusto. Hermano, ¿vas a salir vestido de esa forma? Estás, ya veo, bien. Sí, no, para nada, sí. No, no es para nada rara. Te queda bien, sí. Pero por otro lado, siempre tienes permitido pedir prestada mi ropa. Por lo que si la necesitas, solo házmela saber. ¿Qué hay con esa camiseta? ¿Por qué te sacas la chaqueta? Ponte la de nuevo, la de tu uniforme. Solo es tu imaginación. Piensa las cosas antes de que resultes herido. Su sentido de la moda es pésimo. Su energía está incrementando. ¿Sería atacado? Uy, no. ¿Qué acaba de suceder recién? Pensé que quizás podría explotar, pero... Este tipo no se mueve para nada. Se ha quedado callado. ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso te impactó demasiado? ¿Esa camiseta era tu favorita o algo así? Barrera de Dios. Hace un momento, la energía de Shigedo estaba como si fuera un agujero en un globo. Tu poder restante. ¿Te deshiciste todo de él? ¿A propósito? ¿Por qué harías eso? ¿Pensaste que no ibas a poder ganar y abandonaste la pelea? ¿Tu motivación se desvaneció? ¿Estás harto de mí? ¿Parece a tu voluntad para persuadirme? ¿Acaso quieres este tipo de final a medias? ¿Y pensar que fui tan lejos hasta transformarme en el dios Oyuelo? ¿Entiendes la situación actual? He ganado el poder de un dios. Así que, ¿cómo intentas oponerte a mí sin usar el poder psíquico? Tienes que enfrentarte a un enemigo con una fuerza nunca antes vista. Podrías terminar esto ahora mismo con solo un golpe de mi dedo, ¿sabes? Es verdad. Pero tú no harías eso. Si quieres hablar con Oyuelo, el poder no es nada más que un obstáculo. ¿Qué fue eso? No, o sea... ¿Se va a solucionar evangelizando a E.C.U.O.? Espero que no. Espero que no. Porque me hiciste saber lo que pensabas acerca de mi camiseta. Ahí es cuando me di cuenta de que eras Oyuelo. No, la verdad es que eso no explica nada. Otra cosa. Estaba tratando de darte una paliza de verdad. Soy un espíritu maléfico peligroso. No eres peligroso, Oyuelo. Eso ya lo sé. Pobrecito. Me dejé llevar tanto que ni siquiera te escuché, Oyuelo. Cuando me pediste que sea parte de tu plan. Debería haberte escuchado adecuadamente en ese entonces. Estaba concentrado en si me hacía popular o no. Pasé por alto en las cosas importantes. Lo siento, Oyuelo. No estabas haciendo cosas malas. Solo hacías lo que deseabas hacer junto a mí. Confiaste en mí antes de que yo lo hiciera contigo, Oyuelo. Gracias. Moe está empatizando con Oyuelo para variar. Para variar. Empatiza con el malo. Para variar. Eso es tan repulsivo. Se me puso la piel de gallina. Algo se desmoronó. Tenía una difusa sensación de que algo andaba mal. Con esta enorme cantidad de poder precipitándose en mis manos. Ganando seguidores a gran escala. Puedo posicionarme en el centro del mundo. A pesar de que me he convertido prácticamente en un dios y he consumado mi plan. No hay mucha diversión. Nunca fui capaz de entender a este niño. Me preguntaba por qué nunca usaba su poder psíquico en su día a día. Nunca presté atención a mis engañosas palabras. Era una sensación aburrida. Solo su bomi, la chica que le gusta. Cuando lo vi que deseaba que ella se diera vuelta y lo mirara. Noté una sensación similar acechando dentro de mí. Quiero ser reconocido en mi propia existencia. Cuando conocí a Shigeo, me prestó atención a mí. Un fantasma. Sin asustarse. Sin sentirse incómodo. Con el tiempo me aceptó. Cuando eso ocurrió pensé, puedo usarlo. Por encima de eso, percibí que una cierta tensión en mi corazón comenzaba a relajarse. Sentí que mis ambiciones se desvanecerían. ¿Acaso perder el tiempo con el generoso Shigeo me provocó incluso perder la perspectiva de mis metas? ¿Perderé mi razón para existir? Incluso ahora, todavía tengo muchas cosas que quiero hacer y ambiciones. Sí, sí. Dime qué quieres hacer. Te escucharé de verdad. Como tu amigo. El poder de la amistad le ganó al cubo. Lo que deseaba era tener amigos. Shigeo, eres un chico increíble. Amigo, esto me hace acordar mucho a Grit de Fullmetal Alchemist. Me recuerda muchísimo que era la encarnación de la avaricia y se conformó con tener amigos. Me recuerda muchísimo a eso. Me rindo. Cuando la fuente de energía de veneración desaparece, este poder divino también lo hará. Yo también volveré a ser lo que era. Y pensar que era tu sueño convertirte en Dios. Vamos a casa. Volvamos a casa, pero la verdad no tengo a dónde ir. No tengo ningún objetivo. Me pregunto qué debería hacer ahora. Oye, ¿qué? ¡No! No, 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 no. Se pudrió todo. No. El psíquico con casco, pero ya no lo controlo más el árbol divino. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Uy. Espera, tengo un mal presentimiento sobre esto. Luego de observar los pensamientos de los creyentes y los míos, el árbol divino ha obtenido conciencia. Podría ser que el mismísimo psíquico con casco ya estaba desarrollándose dentro del árbol divino. Esperando a que se diera el control. Vigilando sin descanso. Uy, amigo, no. Nutriente, déjalo en el suelo. Lleguéo, tienes que despertarte y tú estás fuera de control. No. Bueno, gente, muchas gracias por el video. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y todo eso. Gracias. Chau.